La información que se la mencionamos en los titulares, el alcalde llega a los tribunales de justicia debido a una demanda hacia la alcaldía por mil millones de lempiras, donde manifestó el alcalde que dicha demanda está fuera de lugar. Vamos a continuar con el proceso. Nosotros hemos tomado todas las acciones que en derecho nos corresponden y estamos esperando que los resultados al final sean positivos. Eso es un tema de legalidad, de derecho y también de defensa, no de Armando Calidonio, es un tema de defensa de la ciudad, de todos los ciudadanos, porque un hecho como este, que no tiene pie ni cabeza, sería lamentable que bajo cualquier punto tuviera una incidencia negativa para la ciudad. Este no es un tema del monto, no solamente, el monto es gigantesco, desproporcionado, completamente fuera de la realidad, pero es un tema también que no asiste, que no hay derecho para eso. Entonces esperamos que se puedan tomar las decisiones y lógicamente nosotros estamos muy atentos de cada detalle y siguiendo con el proceso. Nosotros hemos respetado el proceso. No se presentó el monto que debían de haber presentado ellos y eso está afectando al proceso, pero esperamos que se resuelva al final. Nosotros estamos al pendiente poniéndonos aquí de frente con todos los... Alcalde, ¿quién prueba va a presentar para liberar a...? Todo el proceso, eso es parte del proceso. El día de hoy va un tema de interrogatorio y nosotros continuamos con todo lo que es... Recuerde que todo lo que son temas de detalles del proceso, nosotros lo tenemos que manejar dentro del proceso. No se debe pagar ni un tan solo centavo de... No hay derecho. Esto es de derecho. No le asiste el derecho de absolutamente nada. Y por eso nos sorprende a nosotros que haya llegado hasta este nivel.